Acaban de llegarme las muestras de estas, estas ya las tenían, las gorras, las pulseras, pero esta brilla en la oscuridad y a continuación quiero mostrarles algo Y es que cuando no le da la luz, esta brilla en la oscuridad, se ve brutal, hace rato no se veía porque le estaba dando la luz del sol Pero así, si ven aquí como donde hay más sombra, brilla en la oscuridad, Sky Brothers, aún en la oscuridad más densa, brillamos Yo no sé para qué me la quité, si tenía otra, y es que estoy pensando en que también este de aquí atrás, que dice Sky Brothers, brilla en la oscuridad Uno lo tiene enfrente, aquí están las etiquetas, esta es talla L, y la otra, al contrario de esta, el Sky Brothers, el logo lo tiene en la espalda Y está enfrente, y era para ver en físico como se veía, porque a veces se ve muy bien la imagen, pero ya tener la playera física es diferente Están chidas, voy a dormir con ellas, como cuando era niño, siempre quería cosas que brillaran en la oscuridad Como las estrellitas que nunca tuve, pero ahora puedo tenerlas, me lo siento Ay, te prometo dormirme temprano Mañana va a ser mi primer rodada Larga En moto Así que me voy a dormir temprano, porque luego voy manejando y me da sueño, como que me arrulla